El barrio Rojas Pinilla derrotó tres goles por dos al barrio La Florida en la final del undécimo torneo Hinchas de Paz en la ciudad de Armenia. Este certamen deportivo se destaca por su origen comunitario y por promover la paz por medio del fútbol. El partido de cierre que se disputó en el Estadio San José resultó intenso de principio a fin y la balanza se inclinó en favor del barrio Rojas Pinilla. No salió perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque se aprenden los padres y los niños aprendan a ver y jugar fútbol en paz. Los equipos estaban integrados por menores de ambos sexos. Esteban González y Valeria Arisa fueron dos de los jugadores más destacados del campeón en esta gran final. No solo por sus goles sino por la entrega y el punto de honor sobre el terreno de juego. Que todo el equipo hizo su mayor esfuerzo para estar campeones. No, que jugué muy bien. Sino que en unos partidos me relajé y me los comí. Lo luchamos con todo el corazón y con todas las ganas. Y no, nada. Mucho feliz. Sí, gracias a Dios se me pudo dar la oportunidad. No, simplemente fue el rebote y pues de ahí le pegué bonito. Más de 250 jugadores participaron en la undécima edición del torneo Hinchas de Paz, cuyos postulados esenciales son procurar la sana convivencia a través del deporte y abrir espacios para el surgimiento de los nuevos talentos del fútbol quindiano. Qué bueno, pues los niños hay que ponerlos a hacer actividad física durante estas vacaciones que dejen de lado el Nintendo, el Xbox, todo ese tipo de cosas electrónicas que eso no les ayudan de mucho a hacer ejercicio niños.